Quiero que decidamos, porque ella, más allá de cualquier cuestión política partidista, ella, la tiene en su oralla, le va a hablar con él desde el corazón. Muchas gracias, hermana. ¡Gracias! Rubén Mañú con Pulaniel. Nosotros como pueblo estamos viviendo una situación muy difícil desde hace 130 años, no desde hace dos semanas, tanto en el Estado chileno como argentino, porque somos preexistentes al Estado. Pero ¿saben qué? Vengo a traer toda la fuerza de mi tierra, toda la fuerza de mis ancestros, para decirles a ustedes que tengamos el coraje de despertar nuestro quimún, nuestro conocimiento ancestral para defender la tierra, para conectarnos con nuestros ancestros, defenderla de los agrotóxicos, defenderla de la extranjerización? Nosotros le recuperamos a Benetton, que nos está empobreciendo. Pero seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos dignos, seguimos de pie, porque tenemos fuerza, porque no hay jeroginún, el buen mamu, la mamu nos conviene. ¡Fuera Benetton! ¡Fuera Benetton! ¡Fuera Airwish! Fuera Gonzalo, fuera Batman, Felsen de Golden Moon, Jumaique, Rafi, Juan, que salga nuestro mejor pensamiento, salga nuestra fuerza, que seamos dignos, que le dijesos un territorio libre, sano, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¡Fuerza! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Se pregunta el viento de ayer Aquel que besó la frente Del que cayera Inocente muerto Por el calladón ¿Para qué? La pura sangre Derramada en la ambición Por una tierra Que aún sigue siendo Un desierto hoy ¡Ay tierra mía! ¡Ay tierra mía! ¿Para qué me despoblaron? Si no me saben poblar ¿Para qué? ¡Tantas orejas! Si no saben ¡Ay tierra mía! ¡Ay tierra mía! ¡Ay tierra mía! ¡A 16! ¡Ay tierra! ¡Gracias!